Me demoró mil horas en mi uña una vez que me dibujé unos Care Bears preciosos siete horas, siete horas, imagínate, but it was worth it, porque eran preciosas. Yo creo que mi estilo como me visto demuestra mucho como mi estilo de música como muy libre, muy entretenido y especialmente en verdad toda la música que estoy haciendo ahora para mi disco es como muy como street, como Nueva York y Chile a la vez, así que si mi música fuera ropa sería esto, como me visto tiene mucho que ver con Nueva York, porque Nueva York todo es como, you know, it's the capital of fashion Nueva York, no es Italy, es Nueva York, en todo que se trata de street urban wear es como me inspiro en la calle, en el metro, en el bus, estando en la ciudad nomás y eso es lo que me inspiro a vestirme como me visto hoy. Mi uña es muy esencial para mí, como que no, sin mis uñas, cuando me quebro una como que me veo, me siento fea, pero si eso es es esencial para mí, lentes siempre porque cuando estoy sin maquillaje, tú sabes, un poco de gel para my baby hairs, muy importante y mi celu y unas zapatillas buenas siempre. Toda mi música se trata de eso, como mujeres, es como soy yo, soy una mujer que como que nadie me puede decir nada en verdad y siempre sé lo que yo quiero, soy como muy directa con todo, entonces yo siempre quiero dar esa luz para la mujer latina, las chilenas especialmente, para que se amen y para que se crean ricas porque lo son y se crea en el cuento y que no le dejen que nadie le diga nada. ¡Gracias! 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 Gracias.